No sé qué será de ti Me parece escuchar a tan cerca de mí Tu voz baña de llanto Es horrible vivir así Si encuentro en la escupidad De mis ojos en la luz Que no te han perdido jamás Más allá donde el viento tomes Un amor escondido Ha podido suspenas contar Mi corazón Más allá de la muerte de Dios Óyeme, más allá No sé qué carece de ti La retenida La retenida Eso es bueno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!